Un bus de servicio público colisionó con dos motocicletas en la vía Palmira-Pradera, resultando en la muerte de un hombre y dejando a dos mujeres heridas. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. El hombre fallecido, identificado como Janey Rosero, viajaba en una de las motocicletas que terminó debajo del bus tras el impacto. Las mujeres heridas, aún sin identificar, fueron remitidas a hospitales en Pradera y Palmira. Se espera que las autoridades y el Grupo Especializado de Foreces de Tránsito proporcionen información adicional para esclarecer las circunstancias de este accidente.